Tres juegos, dos aperturas, un relevo, dos victorias sin derrotas, 3.18 la efectividad. Las carreras que son limpias, 14 ponches, solamente concede una base por bolas. Bueno, Batazo allá por el centerfield buscando el central y le llega la pelota. Isaac Benar fallando, Bismar Rivera en Batazo al central. Territorio nacional, según el informe meteorológico que hay, o sea que... Y hay uno, bueno, hay un reporte que nos mandaban ahí del lado de Venezuela de cómo está la actividad con algunos eloteros nuestros. Le tiró al tercero y se acaba de ponchar Manuel Geraldo. O el gran partido que protagonizaron el día de hoy, dice que hoy fue, me imagino. Strike, le cantan el tercero un rectazo y aunque Aldo diga que no, el árbitro dijo sí. Porque Octavio está con lo del fútbol, así que estaremos por ahí. Batazo en línea, terreno del centerfield, se detiene, pierde la pelota. El corredor va para segunda, viene el tiro de vuelta al cuadro y llegó a segunda. Tiene que haber un sencillo y me parece que hay error. Para que no solamente fuera el frente del dogado, sino un poquito aquí. Pero siempre ha quedado esto de que se salen dos, tres técnicos, ahí con las sillas. Se va ponchado Roger Leitón, viéndola pasar. Y aquí batea Cristian Moreno, primer bate, segunda base. Es una de las víctimas de los ponches. Abre el corredor de segunda, el lanzamiento, altísima, se le escapa la pelota. Avance el corredor a tercer y esto es un wild pitch. El lanzamiento de Medrano, strike, le cantaron el tercero, un rectazo y se va ponchado. Y aquí vuelve a repetir la dosis, nada más que un poquito combinado con el error y el hit. Tres ponches en este tercer episodio. William Vázquez llegó a los 600 imparables en su carrera en la liga profesional. Él sometía su carta para el permiso de salida ante la comisión y eso. Bueno, se va ponchado, después que parecía que le podían otorgar esta base por bola. William Vázquez se va ponchado y esto para la historia. Al llegar a sus 600 imparables, el siguiente turno fue un ponche. Jesús Valdés viene a batear, aquí hay un out. Y estamos hablando de que el segundo ponche de Braulio Silva ya tenía un ponche, el ponche de Rivera, de Ronald Rivera y ahora poncha a William Vázquez. Porque Medrano ha sido más económico. Batazo en línea, larga, a terreno del izquierdo. Da la bola contra la barda. Viene el tiro de vuelta al cuadro y está llegando a la segunda con un doble. Jesús Valdés. Doble el batazo a terreno del jardín izquierdo. Hay un hombre que pasó por primera con fuerza y energía porque toma vital fuerte en ampolla bebible. Puede dar a la barda allá contra las colchonetas. Y a batear bien el chelo, que falló en batazo a tercera base. Sexto doble de la temporada, imparable número 19. Y en ese asunto de los imparables, por ahí está Manuel Geraldo, el mismo... Y será transmitido los dos juegos a partir de las 10 de la mañana. Y el día domingo en el Estadio Nacional de Béisbol de la Capital. Batazo allá entre tercera y short, toma Frías. Ya no hay nada que hacer, hit del batazo. Evitó Frías precisamente que le anotaran la carrera porque con ese imparable bastante incómodo y que él le llega. Ahí se detiene en tercera a Jesús Valdés. Pero si esa bola seguía en las bardines, aquí le anotaba la carrera a Jesús Valdés a Braulio Silva. Y todo batazo que pase así tan... Aquí batea Isaac Benar. El hombre en turno abre los cordones en primera y en tercera. Por parte del Instituto Deportes, el arquitecto Marlon Torres se le apoya también a esta gente en algunas cositas que se pueden... Batazo, elevado, largo, 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 largo y captura la pelota. Viene el pisa y corre, ahora vamos a ver. Viene de regreso el tiro. Viene de regreso, ya llegó a estar out, dice el árbitro. Esto tiene que ser... Creo yo que lo van a revisar esa jugada. Ahí es donde hay una ligera impresión como que llegó a tiempo. No, él llega primero que la bola. Al menos esa es la impresión que me causa. Cuando la bola llega al guante, él ya metió el pie. Me parece que la posición del árbitro de primera no era la mejor. La ubicación. Vamos, ahí viene la bola. Parece que ahí entró. Vamos a ver eso. Lo decretaron a out y ahora le vienen a explicar ahí a... Ya le dijo Montoya a la gente de arriba que... Así había quedado el asunto, así que venía de regreso a avenar y lo pusieron out ahí en la primera base para el tercero de la entrada. Una carrera se anotó, aquí se va. El tercer inning completo, una para el equipo de los gigantes. Manuel Geraldo. Lanzamiento, le tira batazo largo a terreno del central. Hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Pica la bola, va a dar contra la cerca. Toma la pelota, la vuelve a recogerse. Le había caído, viene el tiro. Nadie detiene la pelota ahí en el infil. Y el hombre se fue hasta tercera. El doctor Chema Enríquez también participando de la transmisión. Está en nuestra sintonía esta noche. ¡Oh, la bajita enterrada es un wild! Se guardó la pelota, se le escapó ligeramente al catcher cuando fue a buscar y es un wild. Y aquí anota Manuel Geraldo empatando las acciones a una carrera mediante un wild pitch. Así es que una a una está el marcador. Yo estoy creyendo que doña Rebeca es poderista. ¡Uy, eso sí duele! ¡Eso sí duele! Sonó feo. Vino el lanzamiento, sonó feo para Melvin Novoa. La bola salió hacia atrás y va golpeado. Deportivo. Vladimir Fría viene a batear. Lanzamiento, le tira Batazo por primera. Viene, va a pisar la almohadilla y aquí cae el tercer auto en roletazo a primera. Vladimir Fría fallando. Rayo está en su quinto relevo en esta temporada. Reyes buscando el primer imparable en el partido y está conectando. Batazo peligroso por el jardín derecho, pero Hilton Calderón en buena cobertura está capturando ese lado número uno. Las bases limpias, el cuadro interior de los indios jugando de manera normal, corto, están filteando también en el outfield. Batazo a la derecha del short Vladimir con un tiro alto, out en primera. Y a lo mejor pueden conseguir sus extranjeros porque les están haciendo mucha falta. Ramón Marcelino fue dado de baja. Ahora como jugador. Está roleteando entre tercera y short la bola de imparable al jardín izquierdo. Imparable número ocho para los gigantes y el primero para Cristian Marín. Cedio está buscando su primer imparable del partido. Saludos a Oscar Tapia, quien está pendiente de la transmisión. Bola y corredor lo ponen fuera. Un viraje rapidísimo de Wilder Rayo. Y lo ponen fuera a ese lado número tres. Tres batearon, un sencillo, nadie quedó en circulación. Pero nos mantenemos todavía porque parece que estarán pidiendo la revisión en esa jugada de primera base. Picota tiene un minuto para solicitarlo. Aunque lo estamos viendo en este momento y parece un out bastante claro en primera. Pero la decisión la están esperando los árbitros y Picota dice sí o no. Ahí está una vez más. Usted puede hacer. Lanzamiento, puso el bate nada más, saca una línea corta, Terrero, del centerfield. Ahí está Benard deteniendo la pelota y la devuelve al cuadro. Y del batrazo. Pero bueno, ya saben cómo se maneja esta cosa para evitar tener algunos problemitas más adelante. Fueron menos de 100 lanzamientos. El cuadro para tocar, toca la bola por el lado del pitcher. Oye, pierde la pelota, se hace un colocho. El tiro a primera, el tiro es malo. El hombre va para segunda, dobla por tercera, lo están parando. Aquí hay un detalle. Vamos a ver si lo vieron. Yo no voy a decir nada. El Corrin por primera, en la almohadilla de primera. Ahí. Pero ¿qué pasa? Ese toque, en principio es mal toque para mí. Porque el toque casi lo hace de frente al pitcher. ¿Qué le permitió esto? Le permite que él vaya por la pelota y tira mal. Se enreda porque él pierde la pelota en algún momento, Elvin García. Y cuando tira a primera, tira mal. Miremos ahí en primera. Ahí es donde pierde la pelota. Ahí la perdió. Ahora miremos a Frías ahí. Ahí es donde no se pudo ver por el cómica ahí. Y Chatsedio fue, bueno, como él estaba en primera base, entonces fue prudente porque miró también al corredor que venía. Podía haber un choque también. Además que el tiro era completamente bajo. Patazo sólido, largo, al terreno del jardín izquierdo. Largo, 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 largo. Y la bola se fue de cuadrangular por el jardín izquierdo. Bota la pelota. Aldo Espinosa cuadrangular que produce aquí tres carreras y pone el marcador cuatro carreras a una. Cuadrangular conectado por Aldo Espinosa que llegó al relevo. ¿Quién se imaginaría todo esto? Buena ventaja en un partido que ha estado empatado desde hace buen rato. Batazo de estos que te produce tres. Una ventaja de tres para los indios. Y en la recta final del juego debe considerarse como para darte seguridad. Pero el asunto es que si el Boer tendrá el picheo necesario para el cierre contra unos gigantes. Dijo esa acudida porque ahora el que está perdiendo el juego es él. Después de un extraordinario trabajo de Ronald Medrano. Bueno, se ponchó, se completó el lado por la ruta de Cache, la primera para el tercero de la entrada. Y ellos a las seis. Le hace swing al tercero y se poncha Melvin Noa. Ayer fue que tenía a Ramón y a Brenda Flores. Fue un toque casi de frente, pero el problema de Elvin es que él bota la pelota. No la tiene en primer intento y por ahí tira mal a la primera. Batazo a terreno del jardín izquierdo. Hid del Batazo, primer imparable. Para Vladimir Frías a terreno del jardín izquierdo. Hay un hombre en primera con fuerza y energía porque toma vital fuerte en ampolla bevible. Ahorita recientemente. Batazo allá por el terreno del jardín derecho. Sale a buscar, pica la bola. Viene anotándose una carrera. Vuelve a perder la pelota y otro va a tercera. Así es que aquí hay imparable de Edgar Montiel, imparable a terreno del jardín derecho. Una carrera que se convierte en... Importantísima para el equipo de los indios del bóder. ¿Por qué? Porque ya ganar 5 a 1 a estas alturas es otra cosa. Ya la presión es menos porque hay una carrera más. Aquí. Así es que hay corredores en tercera y en primera con el imparable que acaba de conectar ahorita. En el primer lugar seguirían los leones y los gigantes con 7 ganados y 5 perdidos. Y a medio juego el tren con 6 ganados, 5 perdidos. Un elevado, bien ubicado el jardinero derecho, listo en posición de tiro. Viene el cordor. Ahora anota la carrera aquí. La anota Aldo Espinosa. La carrera número 6. Hay fly de sacrificio. Para Robles. Se mantiene en primera. De los 5 equipos del campeonato, los Tigres tienen que buscar cómo mejorar. Llevan 3 ganados, 8 perdidos. Bueno, han atrapado al cordor allá entre segunda y primera. Le pasan el inicialito y finalmente lo tocan ahí a Edgar Montiel para el tercerado de la entrada. Por el lanzamiento que ponchó, se ponchó filio. De el viejo. Que representa a Chinandega. Un batazo de fagol que se lo lleva de aire, falla marín. A manos de la primera base a Keiro Saúl. Para Cristian Sandoval, el hombre que batea el conteo de 3 y 2. Tres malas, dos buenas. El zurdo. Viene al home. Batazo de frente a segunda. Fácil. Moreno a primera y cayó el tercerado de la entrada. Finalizando el encuentro con victoria, 6 carreras por una del equipo Indio del Bóer sobre el equipo Gigante de Rivas. Bueno, los Indios consiguen su sexta victoria. Hoy ganaron 4 a 1 con 6 imparables. No cometieron errores. Los Gigantes con 9 imparables. Una carrera cometieron en este partido. La carrera cometieron en este partido.